¿Qué para gente? Bienvenidos, un día más del canal de Pau Pol Hermanos Hoy os traigo un vídeo histórico Por primera vez en First Date se han tenido que censurar cierta parte de la cita Yo solo os digo que hace unos días predije que iba a pasar algo estaño en First Date Que alguna persona iba a enseñar cierta parte del cuerpo Buenas noches señoritas, muy buenas tetas por cierto El ñordo que vas a echar después de ver el vídeo va a ser terrorífico Ni avena, ni kiwis, ni hostias Pau Polo y echas el trócolo Pero bueno, tú eres tonto Y además de esa cita épica vamos a tener mucho babuismo Y no sé por qué demonios han hecho un especial de gente que viene en pijama En plan los solteros vienen vestidos como si fueran a dormir Bueno, a dormir y hacerse una Vladimir Sí, lo sé, lo sé, mucha paja Así que si te mola este vídeo déjame un super like Y si llegamos a 2000 se oye el siguiente episodio Y no olvides de suscribirte porque me cago en la cona Más del 60% de los que vi los vídeos no estés suscritos Yo necesito amor, comprensión y ternura Pero bueno, no me enrollo más y vamos con esa cita bien censurada Bonito Oye, me encanta Qué cuerpecito Si soy más grande yo que tú Me estoy quedando en nada últimamente Que no me dan de comer, no me dan alimento Oye, que me encanta tu pijama Gracias, y mis tetas, me imagino No sé si llamo la atención, pero si no la llamo ya me encargo yo de llamarla ¿Pero esto qué es? ¿Te has fijado en mis perolas o no? ¿En mis balones de playa? ¿Los aguacates? ¿Los cachopos? Me acabo de enterar de que existen pijamas con escote Pa' invierno un poco jodido, ¿no? Que se te van a enfiar las perolas Imagina dormir con el pecho al aire Que vas a pillar un gripazo, compañera Lo que tiene que aguantar el pobre Carlos Sobera Pero nuestra querida amiga quiere llamar la atención Le vamos a apodar la Capitana Juanolas Solo quiere enseñar las lolas Water Mami, ¿por qué? ¿Qué significa Water Mami? Ah, bueno, me lo puse yo misma ¿Te has auto-bautizado? Para mí significa sirena Tú eres medio pez, medio persona ¿Por qué crees? Yo soy escorpio, signo de agua Sí Y encima soy squirter 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 Ah, sí Entonces, ¿qué haces Squirter? Mucho agua Squirtel Bueno, pero ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Que ya meten babunismo hasta los Pokémon? Cuando ha dicho Squirtel Sinceramente he pensado en el Pokémon Y he pensado, joder ¿Esta compañera has dado un golpe con un pollete o qué? Y luego dice que echa mucha agua Pero imagínate apodarte a ti mismo Water Mami Mujer de agua No, no, para mí significa sirena Es como decir Hot Puppy No, para mí significa bombero ¿Por qué viene gente tan extraña a First Date? Pero es que ha dicho escuece, ¿no ha dicho Squirtel? Ah, bueno, no sé ¿Qué hago el escuece ahora? De momento nada Bueno, a ver, eso sabe Si algo te escuece hago oxigenar Esa soy yo Una persona que por escuchar Y si tienes un paquetón te escucho el triple Pero bueno También ahora me considero un poco lésbico No sé Transito Uy, pero bueno ¿Pero qué le pasa a esta muchacha? Si tiene buen paquetón le come el tigretón Por favor, un poco de saber estar, ¿no? Está como el monstruo de las galletas en la fábrica de Chips Ahoy Eh, poronga, pecho, Squirtel Amiga, que esto es un programa serio La gente viene a encontrar el amor Es que llevamos 20 segundos y he tenido que ir al baño dos veces Tú imagina que vas a una cita ciegas y aparece una persona así La pregunta es, ¿por dónde escapas? La gente es muy sumisa El pueblo está muy sumiso Entonces tiene que haber pastoras como yo Mi música es... Traumática Si no estás preparado o no tienes un consciente intelectual alto No la escuches Porque literalmente ni Góngora Ni Pérez Reverte Escuchadme, como se ponga a cantar me va a dar una embola en directo Puede que estemos ante el último vídeo de Pau Polo Que su música es para gente con un coeficiente intelectual elevado Y se saca de los cojones a Góngora y a Pérez Reverte Esta mierda es buena Voy a revivir el Pau Vas a acabar con los casos de estreñimiento de todo el mundo Y con la sequía Porque recordad que la compañera ha dicho que es una water mommy Y antes ha comentado una cosa muy curiosa Y es que últimamente está un poco lésbica Como quien está un poco resfriado Que viene al programa para que la gente la vea y así poder comerse una almeja Lo siento gente, pero me voy al país de los teletubbies Porque ahí la gente no está como una maraca Mi única pregunta es ¿por qué? ¿Por qué dice cosas tan extrañas? Aunque si alguien que está viendo este vídeo conoce el tema de los piercings Que me diga si se puede hacer un piercing aquí porque estoy flipando Tiene que doler de cojones ¿no? O aquí, duele mucho o es como hacerse un pendiente Tengo curiosidad la verdad Me considero una lunática simplemente porque yo no soy de este mundo O sea yo siento que he sido abducida por un ovni y he llegado aquí Agnes, Agnes, madre mía Oye de verdad yo voy a meterme un sonajero en el ojete Pero ¿cómo que vienes de otro mundo? ¿Pero qué está pasando hoy? Pero esto es especial pijamas o especial trasnochados ¿Me cago en la cona que no hay nadie normal? Aunque tengo que reconocer que los The First Day se han lucido Porque me han juntado a rasca y pica Cojones con balones Lo único bueno que trae la compañera es su pijama porque me parece la hostia Soy super fan de ese tipo de pijamas De hecho tengo uno de tortuga que es la repanocha Si este vídeo llega a 2000 super likes en 24 horas Grabo el próximo vídeo vestido de tortuga Puede ser épico pero traumante a la vez Depende de vosotros Me ha sorprendido porque la verdad que no me he imaginado que vería a una mujer así Bueno te explico un poco que es una galaxia y al final yo me dedico a hacer el body press En lugar de usar pinceles uso mi cuerpo para hacer los cuadros Ok Entonces todo está hecho con mi cuerpo Al final esto de aquí pues es mi hombro, mi pecho Los dos claritas son mis pechos Acabo de descubrir que se puede juntar babuinismo y arte ¿Me estás diciendo que hay pintores que pintan cuadros con la poronga? Vaya dato perturbador Estoy flipando No tengo idea de cuadros pero me parece un poco surrealista Porque vale si tú coges la pinga puede servir de pincel Pero me cago en la cona tú coges el pecho Y bueno con el culo ya ni te cuento Lo único bueno de este programa es que cada día aprendemos algo nuevo Que sí que aprendemos cosas que te quitan la fe la humanidad Pero por lo menos aprende Puede que estemos ante la mejor cita de todo el año Te voy a dar una información que no es muy relevante Pero bueno quiero compartirla Lo llevo bragas Pero bueno ahí lo dejo ¿no? Mira no me he traído bragas por accidente No es una cosa que haga yo No yo no voy a ocupar la vida sin bragas Para empezar porque puedo coger fisticis Y segundo que ha sido así porque mira Bueno hoy me ha apetecido Vaya dato perturbador Esta compañera está como un frigopié Además al principio dice que ha sido sin querer Y luego dice que le apetecía Y es lo que comenta Te puede espiar una infección que asusta a Freddy Krueger Tiene menos luces que un barco espía Si en una primera cita ya viene así Tú imagínate en confianza ¿Qué está pasando en esta sociedad? Yo si fuera la compañera que pinta cuadros con el ojete Me piraría corriendo Yo lo siento pero estas cosas no las entiendo Creo que es la cosa más babuina que ha pasado en este programa Encargada de una coctelería Y hago cocteles de autor ¿Quién? Hago tatuajes también Al coffee Estoy un poco lunática Vale Así vas a decir que estoy un poco loca Sí estoy un poco loca pero es lunática No es loca Siento que somos dos pitbulls Dos pitbulls O sea a lo mejor el sexo es impresionante No lo sé Pero desde cuando esta mujer no baja el pilón Solo piensa en frotarse el chocoboyo Le está hablando de su carrera profesional Y lo que hace en su día a día Y está Pues en el babuismo tiene que ser como un pitbull con un perro ¿Qué haces tío? Sinceramente me está dando vergüenza ajena Hoy he comido carrilleras y me cago en la cona Con este vídeo están empezando a aparecer hipopótamos en el estómago Y ya veréis como se ponga a cantar Va a resucitar Góngora para cagarse en la cona Físicamente me parece espectacular O sea me parece una chica que saca purpurina por todas partes Que no tiene vergüenza ninguna Ay no te he dicho 24 Mira 23 pero bien Yo 25 Toma ya Pero el culo te la hincó Me tenía que haber callado Y punto Es como el típico familiar que es un cuñao Por el culo te la hincó Abogado el que tengo aquí colgado Camarero la cuenta y un policía que corra poco Me voy a tomar una cerveza con mi cuñao al bar Como salgas andando por esa puerta no entran más Sinceramente espero que sea una actriz Este interpretando un papel o le haya poseído el espíritu del aguafirulo Si no Houston tenemos un bondongo Aunque mi sentido babuino me está diciendo que va a pasar algo turbio Está todo demasiado tranquilo En plan por ejemplo aquí tengo un Ibisauros Aquí tengo un Menosaur Son pokémons Me encantaría que fueran azules O sea eres mi fan de pokémon Debe ser Eres un poco freaky entonces Un poco Bueno yo no soy nada freaky Soy freaky del terror Que aproveche No soy de eructos en la mesa ni de eructos fuera de la mesa Creo que es algo que hay que guardarlo La madre que me parió si pareces rec Llega a decir mejor fuera que dentro y me caigo de culo Pero me acabo de dar cuenta de un dato perturbador Su pijama es de color azul Y ya sabéis que significa ¿no? Que salió estoy Toda la gente que ha pasado por este sitio y llevaba una ropa azul la ha liado parda Es como un mensaje subliminal Pero me parece que la cosa se ha empezado a torcer A la compañera le ha hecho menos gracias que un prepucio con antifar La verdad que no voy a usar cubiertos para esto Porque esto es un poco en plan a lo guarma No no soy tú mismo Así me imagino como me comerías a mí Claro Bendito programa O sea gracias por aparecer en plan aquí para mí Joacles es muy mona tío Os lo digo en serio Mada hasta escalofríos Tú imagínate que te estás comiendo un kebab en first day Y te dice la otra persona Buah así te comería la poronga Compañera que pareces un perro en celo Solo te falta lisquearle el culo Relajémonos que la cita es muy larga y no hay que ponerse así Así te quiero comer la almeja Sinceramente tengo mucho miedo de los seres humanos de los que estamos rodeados Mucho cuidado con la gente que tiene Tinder que os puede pasar algo así Obviamente esta chica lo está exagerando Pero seguro que algo de verdad tiene Sigamos con el sufrimiento ¿Esta carne qué es? No lo sé Está rosa esta Tú te lo tienes que imaginar Diría que soy muy escrupulosa en cuanto a la forma de comer de otra persona Que de hecho es una de mis red flags más grandes Y esto Por favor Cierra la boca para comer Es que no se comporta como un ser humano Viped y vertebrado ¿Cómo puedes comer con el gazdata abierto? Vale que te pasa alguna vez lo puede entender por los nervios Pero joder que parece que está cenando con el jabalí del rey león Viscoso pero sabroso Además que es una primera cita Tienes que causar buena impresión Tienes que ser extremadamente educado Y esta tía que si te come la zamburiña Que si la boca torcida El único buen pronóstico es que no está comentando nada de sus perolas A la compañera artista ya no le está haciendo tanta gracia Se está cagando un poco en el bote de nocilla Es que estoy un poco loca Y me encanta el cachondeo Tú sé tú misma Yo me voy a ir para eso Bye Vale la chica se está posicionando Porque se ve que quiere un poquito de... No sé qué quiere Yo me voy a ir predisposible Vale vamos tocando para bingo Genial Me lo paso genial con ella Menudo montón de mierda Pero qué demonios acaba de pasar Antes lo digo y antes salen los higos He tenido que poner más censura Porque seguramente YouTube si no lo pongo se caga en mi cona Pero sí gente se le veían las magdalenas Alcanzamos el pico más surrealista de todo first date Pero el siguiente paso será más perturbador Alguien va a enseñar los huevos kinder Aunque nuestro amigo el stripper estuvo a punto de enseñarlos Además mirad la cara que ha puesto la compañera Cuando le ha visto las pechugas Ha quedado teletubi En ese momento estaba pensando ¿Por qué cojones no me quedé en mi casa a pintar cuadros? Mis senos Yo nunca he usado juguetes sexuales Wow Estas preguntas son un poco para kindergarten eh ¿Para qué? Ay que no llevo bravas Y yo le mantengo la pierna tía Bueno cariño Si lo quieres enseñar todo perfecto No no O sea lo haces a propósito ¿Qué pasa? No No me ha gustado nada Súper fuera de lugar Se me están empezando a inflar los cojones ¿En qué momento esto se ha convertido en el YouTube naranja? Y concuerdo un poco con la compañera En que ha sonado un poco intencionado Pero qué interés tendrá esta compañera En enseñarnos chupachús Yo a Lucy flipo Además viene sin taparse la grita del invocador Aunque también te digo ¿Cómo se les ocurra a los de first date Poner una cama ahí? Que parece un picadero Hacía mucho tiempo que no alucinaba tanto con un episodio Pero sinceramente me da mucha pena la otra compañera Porque se está quedando un poco triste Es el vídeo más censurado que vais a ver en la historia de este canal Los que queríais ver los melones Lo siento mucho Pero este canal no es de manoleros ¿Tendrías una segunda cita con Water Mami? Eh no No tendría una segunda cita con Water Mami Ni como amigas tía Como amigas Sí que puede ser que tengamos una segunda cita Pero creo que no Porque a relación o como algo sentimental Sí que es verdad que me gusta la gente como un poco más reservada La cara de para que se le ha quedado a Water Mami no tiene sentido Como cuando el día de reyes te encuentras carbón debajo del árbol Me cago en Melchor Gaspar me la vas a soplar Y a Baltasar el culo le voy a asar Es imposible que teniendo la actitud que ha tenido esta compañera Te den una segunda cita Ni aunque te pongan con el averroncho Se le ve una persona divertida Pero quiere llamar constantemente la atención Y es un poco turbio Pero si te doy mi opinión Yo creo que esta compañera es una actriz Imposible que un lunes a las 8 de la mañana actúe así Aunque ojete que esto no acaba aquí Este final no te lo firma ni Tarantino Antes de irte cómeme los barcos Cuando creías que esta persona no te podía sorprender más Se convierte en el demonio de Tasmania El pinocho que voy a echar ahora no va a tener sentido Puede que sea la mayor personaje que ha pasado por First Dates Pero conclusión del vídeo Si no lleva calzón está como un saxofón Y hasta aquí el vídeo de hoy Si te has quedado con ganas de más Te dejo aquí arriba más capítulos de First Dates Y si te ha molado el vídeo Déjame un super like Y si llegamos a 2000 mañana subiré un nuevo episodio Además no olvides de suscribirte aquí abajo Para no perderte nada Y también puedes seguirme en Instagram Donde estoy super activo y contesto a todo el mundo Pero antes de que termine el vídeo Quiero mandar un pedazo de saludo Y agradecer a los miembros del canal Por todo su apoyo Y así que dicho esto Paun Polo se despide Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!